En vísperas de la celebración del 20 de julio en Colombia, Noticias Capital conoció el trabajo de un profesor en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, que enseña historia de Colombia a través de la multimedia, esto en virtud de las medidas por las restricciones de la pandemia. Con videos como estos, el profesor Carlos Alberto Gómez presenta a los estudiantes del Colegio Buenaventura Jauregui en Zipaquirá, capítulos de la Gran Colombia, la historia de la independencia, la patria boa o la ruta libertadora. Con la coyuntura que está viviendo nuestro país, hemos estructurado estos cursos de una forma virtual, aprovechando las diferentes herramientas que existen en la actualidad. Entre ellas, estamos utilizando Google Classroom para colgar todo el material de consulta y contacto más directo con los estudiantes. La iniciativa hace parte de un proyecto de voluntariado de la Universidad Uniminuto y busca propiciar que los estudiantes se conviertan en futuros agentes de cambio para pensar en un país mejor que no cometa los errores del pasado. Nuestro docente se ha adecuado muy bien a esta modalidad virtual, haciendo las clases más amenas para nosotros y más interactivas. Para los 72 estudiantes inscritos en la materia de Historia de Colombia, este es un proyecto que ha beneficiado su proceso formativo. Sus clases llevan un concepto muy dinámico, que el profesor utiliza técnicas como dibujos, mapas, y yo considero que esta es una mejora de aprendizaje. El propósito de cada encuentro es propiciar un escenario de diálogo y debate sobre los temas publicados en las diferentes plataformas. ¿Por qué? Quiero hacer aquí una referencia.